Bueno, vamos a saludar a la doctora, para nosotros es un gusto, ante todo, saludar a la doctora Gabriela Ferretti, que la tenemos en línea, es médica clínica y neuróloga, especialista en todo lo que a patologías del cerebro, así como también su cuidado se refiere. Bueno, precisamente en estas últimas horas ha sido el Día Mundial del Cerebro, y bueno, queremos hablar con ella un poco de todo lo que está relacionado a lo que significa cuidar la salud del cerebro. Un cariño, Gabriela, ¿cómo le va? Mariano le saluda. ¿Qué tal Mariano? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por este espacio. No, por favor. Siempre todos los temas de salud que tengan que ver con la difusión son más que bienvenidos para nosotros los comunicadores. En buena hora, para nosotros es un gusto, como le decíamos con anterioridad, y bueno, escucharla un poco, detallar esta consulta que le hacemos, ¿no? Sobre los cuidados del cerebro y lo importante que es, doctora. Bueno, mira, justamente el día 22 de julio fue el Día Mundial del Cerebro. La idea es tomar conciencia de qué es nuestro cerebro, para qué sirve, si bien todos conocemos, pero sí tomar la real dimensión que esto tiene. Vos sabés que el cerebro se empieza a formar intraútero y los primeros, digamos, ya intraútero y en los primeros tres años de vida es cuando se realizan la mayor cantidad de conexiones y el cerebro desarrolla su estructura, que si bien después puede cambiar, pero estos primeros tres años son vitales, el cerebro llega a un peso de un kilo cientos, un kilo quinientos, realmente por todo el poder que tiene por sobre nosotros, es un órgano bastante pequeño. Y es entonces, en estos primeros tres años de vida, como te estaba diciendo, que la alimentación adecuada para un niño, ¿sí?, con la cantidad de proteínas, de grasas que necesita, las vitaminas, los minerales, son fundamentales. Por eso siempre se hace tanto hincapié en la lactancia materna, una vez que terminan con la lactancia, la alimentación balanceada y completa. Pero no solo es nutrientes y comida lo que el cerebro necesita, sino también lo precisa de la interacción social. En los primeros años va a ser muy importante el contacto con los padres, en el caso que los padres no estuvieran con un adulto, que pueda dedicarle el tiempo suficiente para nutrir ese vínculo con ese niño. Más allá de este vínculo, que es de uno a uno, también la interacción social con otros chicos y con el medio que los rodea, esto es fundamental. Otra cosa que los chicos necesitan es ayudarlos a tramitar todos los eventos traumáticos que los chicos tengan. Algunos son sencillos o no son de gravedad, pero así todo hay que darles apoyo emocional siempre, porque todo esto es lo que construye la arquitectura para que este cerebro después se pueda defender más adelante cuando sea más adulto. Es acá donde los peligros como el abuso sexual, como el aislamiento, como el confinamiento a sitios donde hay mucho maltrato infantil, esto le hace una milla que si no se tramita bien es muy difícil de superar. Después cuando pasamos a la adolescencia con todos los cambios hormonales y todo lo que ocurre, hay dos grandes problemas. Uno es el alcohol, que es un tóxico directo sobre las neuronas y que retrasa y además involuciona, hace que ese cerebro involucione. Y lo otro son las drogas, las drogas de abuso. Cualquiera sea de ellas, cada una tiene un impacto sobre sectores distintos del cerebro. Después ya en la adultez, a partir de los 20 años, 22 años, nuestro cerebro ya está constituido y es la estructura con la que nosotros nos vamos a poder manejar. No solo, digamos, desde lo motor, desde nuestras acciones físicas, desde la sensibilidad, desde la coordinación de los movimientos, sino también cómo vamos a poder responder a la interacción con el medio. Y es en esta época, te diría, entre los 20 y 50, 60, que es el adulto joven, donde empezamos a tener que cuidarlo de los factores externos como la hipertensión arterial, el colesterol elevado, el tabaco, el alcohol, que sigue siendo un problema social, y las drogas también. Aunque en este grupo es menor, pero siempre sigue existiendo. Claro, claro. Son estas dos las que generan una gran discapacidad y donde las intervenciones tempranas y los cuidados a lo largo de la vida hacen que podamos tener un servicio más saludable. Bueno, muchísimas cosas, ¿no? ¿Cuántas cosas? El cuidado fundamental en todo esto que usted mencionaba y de alguna forma tener ese presente necesario para llegar a lo que tiene que ver con la vejez, con un cerebro sano, ¿no? Y mantenerlo sano. Pero vos, fíjate que siempre todo esto va alrededor de varios ejes. Primero la alimentación, que tiene que ser acorde a cada edad. Después, la interacción social, fundamental, el cariño, el amor, los amigos, el tener una red de contención social. Y este es el tema de la educación, que a cada edad también corresponde un estímulo distinto. Y una vez que ya se ha cumplimentado la educación formal, primario, secundario, universidad, en el caso de los que acceden a ella, está el desafío diario de todos los días aprender algo nuevo. O ponerse metas, aprender un idioma, siempre tener esta inquietud intelectual de hacer algo nuevo. Porque eso es lo que mantiene todas nuestras neuronas activas. No siempre hacer lo mismo, sino que buscar caminos alternativos. Incluso, mirá, cosas tan sencillas, como para ir a la parada del colectivo puedo tomar una u otro camino. Bueno, ir cambiando. Ir siempre buscando alguna opción nueva. Y esto va a hacer que nuestro cerebro siempre se esté activando en áreas distintas. Buenísimo, buenísimo. Realmente es muy interesante el tema. Y de alguna manera tener presente cada uno de estos puntos en nuestras vidas nos ayuda muchísimo, doctora. Bien. Bueno, espero que nuestros oyentes, seguramente cuando escuchen esto, digan, es que pasa tal cosa, es que yo no puedo, es que... La actividad física, que es otro tema que olvidé mencionar, que es fundamental, fundamental para nuestro cerebro. Que se cambie el es que, lo que fuera, por él, tengo que es, ¿sí? Tengo que hacer tal cosa. Y después cambien por otra, voy a hacer tal cosa. Y que después es, estoy haciendo tal cosa. Porque es muy humano y es muy cultural decir, bueno, es que yo no hago actividad física, bueno, es que yo hago esto porque... Y entonces tenemos que salir desde ese lugar. Si bien es algo que parece sencillo llevarlo a la práctica y hacerlo un hábito, es quizás lo que nos cueste más. Pero es como todo. Hasta que uno empieza con los hábitos, cuesta los primeros días. Y así, pues, ya entra dentro de nuestra rutina. Y es más, si no lo hacemos, nos sentimos como fuera de lugar. Y lo mejor que podemos hacer es cuidar nuestro cerebro, porque es quien comanda todo. Todos los movimientos y las emociones. Perfecto. Gabriela, un cariño, gracias, ¿eh? No, no, de nada. Hasta luego. Hasta luego. Gabriela Ferretti, ahí la escuchábamos en nuestra emisora, neuróloga, además, por supuesto, médica clínica, auditora médica y médica legista, vicepresidente de Aperca, la Asociación de Peritos de la Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Hablando precisamente de qué significa cuidar a la salud de nuestro cerebro. Ahí estaba con nosotros en la radio.